El candidato presidencial por la agrupación ciudadana Creemos, Luis Fernando Camacho, este martes ratificó en Tarija que no se bajará de la candidatura y piensa que los que mantienen esta postura son personajes que tienen miedo a su candidatura o que solo buscan intereses políticos, dijo Camacho, a tiempo de señalar que él continuará su lucha para evitar que el movimiento al socialismo no vuelva a ser gobierno. La gente que pide que haga la candidatura son personas que lamentablemente en primer lugar están con una lógica o bien del miedo o bien con un interés político. Nosotros hemos sido claros, la consecuencia que vamos a hacer nosotros es poder terminar esa lucha que iniciamos y esa lucha que iniciamos no es con la vieja política, no existe un candidato que garantice que podamos nosotros vivir tranquilos sin que vuelva Evo Morales. Luis Fernando Camacho manifestó que no se puede permitir el retorno del dictador Evo Morales. La posición que ha dicho claramente Evo, que al día siguiente vuelve si gana el MAS, lo mismo va a pasar con Mesa, la diferencia va a ser de otro día, entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con quienes realmente estuvieron en la lucha y quieren un nuevo país. Pues hemos acabado con 14 años de dictadura, de Evo Morales, ahora vamos a acabar con 14 años de dictadura en las encuestas. El candidato de Creemos asegura que su fortaleza y apoyo está concentrado en los jóvenes y mujeres que salieron a las calles a defender su voto en octubre y noviembre de 2019.